Ya se empiezan a mostrar todos los productos finales del grupo de teatro y este es el caso del grupo de adultos que comenzó el año pasado y después coordino el grupo que está a la noche, nos venimos reuniendo para hacer este proceso creativo todos los miércoles a la noche, ya tenemos la obra para estrenar este fin de semana. ¿Qué días va a ser el estreno? ¿En qué horarios? Esta obra se llama Remanente de Invierno, es una adaptación de una obra absurda que la tratamos de traer más a la comedia para todo el público son ocho actores y actrices que van a estar actuando en escena y la vamos a estrenar el viernes 15 a las 21 a 30 horas las entradas las pueden pasar a retirar por la biblioteca popular o pueden reservarla también para pagarla en puerta hay precios para socios, para no socios tanto de Takudulu como de la biblioteca la pueden pagar en puerta, así que están invitados a disfrutar este trabajo que la verdad está muy bueno. Un poco las temáticas son para eso, para hacer reír, para reflexionar Sí, esta obra tiene de todo un poco, el absurdo es un género bastante complejo pero muy bueno para los que lo hacen es una obra que hace una crítica al capitalismo y a la compra excesiva de electrodomésticos a la tecnología, como a veces uno focaliza la atención en eso y descuida a los hijos, a las hijas, así que tiene como todo un poco pero también tiene su tinta de humor y comedia para que no sea tan fuerte tampoco Exactamente, bueno, Isistratas también fue un éxito en este año, ¿no? Sí, por suerte el teatro la verdad que nos está dando muchas alegrías y el sábado al otro día esta función, el sábado 16, vamos a hacer la tercera función de Isistratas que es una obra que hemos hecho por fuera de los talleres que nos ha ido muy bien, hemos llenado de las dos funciones también con los mismos precios que de todas las obras de teatro los pueden reservar, mejor si reservan porque como viene bastante gente no se tiene que quedar afuera y los invitamos a que el sábado 16 a las 21 a 30 horas la tercera función de Isistratas la puedan venir a compartir El mejor regalo para ustedes seguramente es ver el cine repleto, ¿no? Siempre que hubo una propuesta de teatro este año realmente fue así Sobre todas las cosas eso, mucha, mucha alegría ver toda la gente que apoya nuestras propuestas teatrales ¡Suscríbete al canal!